Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte de Z. En la segunda fecha del torneo clausura, el municipal Pérez Celedón jugó ante sus aficionados. Para entonces lo que fue el partido ante el municipal Iberia, como era de esperar en las primeras acciones, pues el cuadro dirigido por el señor José Yacone impuso sus condiciones, se hizo presente con mayor frecuencia en el área del cuadro Pampero. Acá las principales acciones que logramos recabar en el inmueble generaleño. Por acá comenzaba a insinuarse y en serio el cuadro del Pérez Celedón por medio del futbolista Josué Mitchell. Acá remate potente logra, pues en cierto modo Douglas Forbis contenerlo. Sin embargo, en el rebote a los 11 minutos, Lauro Casal viene a aprovechar la oportunidad y por ende entonces colocar el primero en el fondo del arco de los liberianos. Acá la reiteración una vez más, así como también el festejo de Lauro con sus familiares presentes en las gradas del estadio municipal. Por acá por poco se metía en problema la parte baja del Pérez, lograba solventar de buena forma el guardameta Alfonso Quesada. Pedían pena máxima los de la Ciudad Blanca, sin embargo no lo consideró así el árbitro central del juego. Y a jugar señores, Kevin Sancho que le daba salida al equipo. Acá siempre en imágenes de la etapa inicial, buena intervención de Alfonso Quesada, quien arrancó los aplausos del público de los aficionados al Pérez Celedón. Acá nuevas acciones que buscaban inquietar la parte baja de los dirigidos por el señor Víctor Avelenda. Una y otra ocasión acá, como se rifaba el físico Alfonso Quesada, a pesar de estar en fuera de juego el jugador de los liberianos. En este remate potente, como logra contenerlo nuevamente el arquero Douglas Forbis, no pudo eso sí acá, a los 36 minutos, cuando Pablo Ascurra, el mago, así le llaman, vendría entonces a colocar el segundo en el fondo del arco de la ciudad del Iberia. Potente el remate de pierna izquierda para entonces colocar en ese momento una ventaja que lucía cómoda, 2 por 0. Cobro del tiro de esquina, hay rebote que no es completamente despejado, eso lo aprovecha Francisco Flores, para a los 42 minutos sacar un obús potente remate imposible para Alfonso Quesada, quien tuvo que ir entonces a enviar el esférico al centro del terreno de juego. Así, 2 por 1 se iban al descanso. En la etapa complementaria llegaría una anotación más. Como se dice popularmente, no hay peor cuña que la del mismo palo, sería puntualmente para Jorge Gathens, el futbolista oriundo del cantón de Pérez Celedón, a quien le correspondería colocar el 2 por 2 a los 49 minutos, recién iniciada la etapa complementaria. Por lo demás, acciones iban y venían, inclusive, ¿por qué no el Iberia tuvo la suya? Así como también el cuadro del municipal Pérez Celedón. Dividen honores, 2 por 2 en el Valle del General. Me voy satisfecho por el punto que logramos de visita ante un rival calificado, pero no me voy conforme porque estuvimos para liquidar en algún momento. Yo creo que hicimos un bloque bien estructurado, nos aplicamos muy bien, cometimos algunos errores en el primer tiempo, corregimos en el primer tiempo para poder tener esas opciones en el segundo tiempo. Y bueno, la sensación queda que pudimos haber tenido más. Obviamente este punto sirve para compensarlos a ellos, de que ellos pueden, de que tienen muchísimas cosas más por dar. Sabíamos que tenemos que puntuar sí o sí. Creo que hoy hicimos un excelente partido. Demostramos que tenemos capacidad ante las adversidades. Tenemos que entrar a la cancha sin pensar en ningún problema. Y hoy, gracias a Dios, tuvimos el máximo esfuerzo y tuvimos para ganar el partido. Contento por la labor de todos mis compañeros y a seguir luchando hasta el final. Fue un partido donde el primer tiempo, sobre todo, dominamos muy claramente. Luego, fallamos muchas situaciones de gol que no deberíamos haber fallado. Tal vez cometimos errores en decisiones que tomamos en el último cuarto de cancha. Y cuando estaba cerrando el primer tiempo, anotaron un gol de lejos de Iberia. Eso le dio vida. Y bueno, apenas empieza el segundo tiempo, una desatención. También viene el gol. Y después seguimos dominando, pero asumiendo muchos riesgos. De hecho, Alfonso Quesada tuvo dos intervenciones de contragolpe rival que pudieron haber sido goles. Así como nosotros también tuvimos las nuestras. Pero fue un partido de esos que teníamos para haber matado y perdonamos. La luchamos de principio a fin. Creo que nos hizo falta un poquito más de tranquilidad a la hora de definir, ¿verdad? Tuvimos las opciones, si no me equivoco. Fueron cinco claras claras de gol, contando las de primer tiempo y las de segundo tiempo. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que las opciones se crean. Lo difícil o lo feo de un partido o lo feo de un equipo es cuando no crea las opciones. Hoy nosotros creamos las opciones. Hay que nada más saber concretarlas y vamos a estar bien. Descansar ese par de días y ya planificar bien el partido para ir a la UCR, sacar los tres puntos y meternos ahí en zona de clasificación, si Dios lo quiere así, ¿verdad? Gracias.